Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse Mi vuelo se detenga para mantener tus brazos A ver de paso, me llevarás Ah, boló, cómo extrañaba este formato Ahora se está escuchando muy fuerte, sí, me parece que estoy gritando, ¿no? Debería bajar un poco Bueno, lo que... Bueno, bueno Los que estuvieron ahí pendientes en Instagram y me vieron y estuvieron viendo las historias Les comenté... Ah, también hice un videito, así que por ahí lo viste en el feed Les comenté que me cambiaba de lugar, que iba a hacer cosas nuevitas, bueno, perfecto Buenísimo Ustedes están acostumbrados a un formato que lo traigo desde el principio del canal Que se llama Charlando un ratito Que al principio era medio como... Te cuento mis experiencias de vida, a ver si te sirven, bla 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 Y después... A ver... Básicamente es yo hablando a la cámara A ustedes, como si me estuvieran escuchando Como si estuvieras acá delante mío Básicamente en Charlando un ratito en esta sección Es la sección en que yo agarro un micrófono y hablo con vos Corta, nada más No importa si son reflexiones, si son anécdotas, si son chistes Agarro un micrófono y hablo con vos Charlando un ratito Hoy les vengo a contar algo bizarrísimo Bizarísimo, la verdad Pero antes, antes de empezar el video les quiero decir que Como me ven, tengo un microfonito ¿Eh? Tengo un microfonito nuevo Tengo un microfonito nuevo Que viene de la mano del maestro del genio Kevito Que me heredó este microfonito Microfonito que él tenía de repuesto Él tiene un micrófono mejor, entonces me heredó este que tenía Ahí guardado en un cajón Y yo como no tengo micrófono Nada, me viene de pelos Y aparte está bueno porque se escucha piola Y le puse un par de filtro, está bueno, copado Y tiene así como para poner tripo Mirá Yo te muestro, mirá Ahí va Tiene para poner así tripo Y tiene también para sacarlo Pero me gusta porque lo puedo usar de esta manera Así como Me encanta, me encanta, me encanta Por cierto, sigan a Kevito en sus redes, por favor Me lo van a seguir a Kevito en Instagram Eh, guacho Y también en Twitch, por favor Porque el guacho la está rompiendo Un crack, crack Hoy vamos a hablar de algo muy gracioso Precisamente quería iniciar este charlando un ratito con Eh, una historia de vida Una anécdota de vida Eh, porque tengo varias Y yo tengo en el celular un blog de notas Donde anoto todo lo... Ideas Anoto ideas, 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 ideas Que pueden servir para un video Y de repente me puse a ver que tengo varias ideas Que son anécdotas que a mí me empezaron personalmente Anécdotas de vida Y dije... Sí, las puedo contar Me parece que son graciosas Las... Las puedo contar El tema es este Yo tenía una exnovia Que... Nada Nos conocimos en el colegio Siempre nos llamamos re bien Repiola Nos viamos casi todos los días Porque nos conocimos en el colegio En la escuela nocturna Eh... En el CENS Para adultos Eh... Y la cuestión nada Se armó Obviamente como en todo grupito nuevo Se arman así grupos de amigos La verdad La juntadita cuando salíamos del colegio Eh... El tema es este Yo en ese momento Estaba pasando por mi peor etapa De ataques de ansiedad Estaba pasando por mi peor etapa De ataques de... 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 De pánico Y cualquier mínima pelotudez Me generaba como el... El miedo ¿Viste? Me generaba como el cagazo El cagacito que te agarra Cuando tenés ansiedad Repito Cada mínima pelotudez A mí me daba Así como una presioncita en el pecho Para la gente que tiene ansiedad Me va a entender Para la gente que no tiene ansiedad Pueden ver un par de videos míos Donde lo explico O si no pueden Intentar comprender Pero es... Extraño Yo sabía que me iba a alejar de mi casa Y que iba a tomar Me iba a ir en taxi A la casa de una persona Que vivía en La Plata A mí En un milisegundo Lo que me daba ansiedad Era Voy a tener que viajar mucho tiempo en auto Voy a estar encerrado en un auto Viajando casi una hora Y si allá me agarra un ataque de pánico Un ataque de ansiedad Voy a estar muy lejos Como para querer volver a mi zona de confort O sea, a mi casa Y todo eso Me daba ansiedad Porque era como Yo prevenía que me podía agarrar Un ataque de pánico Un ataque de ansiedad En... Lejos de mi casa Y eso me daba ansiedad Básicamente Entonces Ya desde el principio No la estaba pasando muy bien Cumpleaños Es la mejor amiga de mi ex Vamos en auto Del chico este franco Que les conté Que hasta el día de hoy Sigue siendo mi amigo Vamos en auto Yo no la estaba pasando bien Es más Quise quedarme Pero me convencieron Y terminé yendo Llegamos No voy a dar muchos detalles El cumpleaños Bien El cumpleaños Excelente Buenísimo Chisito Palito Cervecita Coquita Ahí Tortita Pisita Piseta De todo O sea Requisimos cumpleaños La verdad La pasamos piola Hasta ese momento No voy a decir De donde venía esta gente Ni voy a decir nada Simplemente voy a decir Que era gente muy fiestera Era muy fiestera Esta gente Muy Pero muy fiestera Me olvidé un detalle Que entra acá Mi ex Tenía un hijo Que en ese momento El nene Ahora tenía No sé Creo que un año Año y medio Más o menos Uno o dos años Tenía Cuando pasó esta fiesta Fuimos con el nene A la fiesta esta Y tipo dos de la mañana Obviamente el nene Tenía que dormir ¿No? Corta Yo aproveché justo Creo que fue la fiesta Más temprano Que me fui a dormir Lejos La fiesta más temprano Aproveché justo Que iba a dormir al nene Y dije Voy con vos Porque me siento mal Me duele la cabeza Ya mucho Ya quería que el día termine Para volverme al otro día La dueña de casa La mejor amiga de mi ex Dice Bueno Vayan al cuartito Que ya está al fondo Ahora le llevo unos colchones Ahora le llevo unas frazadas Y se tiran Yo dije Vamos Carajo Encima Encima de que venimos acá No vamos a dormir En el sillón Y en el piso Nos mandaron a un cuarto Al fondo Yo dije Listo Acá me duermo 12 horas Me levantan mañana Me arrastran al auto Y volvemos Pero acá duermo Repiola Lejos del bardo Dije Perfecto La cuestión es que la habitación No estaba tan allá Sino que estaba medio a la vueltita O sea que básicamente Se escuchaba todo Cuando entramos La cantidad de basura En esa habitación No lo puedo creer Era como que Viste cuando está en construcción Y de repente Hay un lugar que lo dejan Medio abandonado Y lo ponen Andá a tirar los baldes Andá a tirar los escombros Andá a tirar este pedazo de metal Andá a tirar Bueno Hay Un lugar así Imaginate Polvo por todos lados Ladrillo Basura Cagada de gato Cagada de gato Lo que te imagines O sea Ese cuarto era Pero horrible Horrible Y yo vivía con Karen Y decía Amigo voy a tener que dormir acá Yo La puta madre Ok Bueno A mi las arañas En realidad No me dan miedo Pero estaba Había muchas arañas O sea No me dan miedo Podría haber una araña Que se me camine por la mano El tema que guacho Voy a dormir ahí No tengo ganas De ver 73 arañas No Todo piola Pero voy a dormir No quiero Había muchas arañas Muchas Lo que más había Pero en abundancia Lejos Eran bichitos bolita De la humedad ¿Viste? O sea Imagínense Que haya muchos Bichitos bolita No Dos Tres Muchos Muchos bichitos bolita Caminando por el piso Y era como Amigos Vamos a poner el colchón acá Y nos levantamos Con Bichitos bolita Con araña Caminando por La cara Al cuerpo Ya la sensación mía Era como La concha De la lora Por eso les explico yo Que tenía ansiedad En ese momento Hoy por hoy Me molestaría un poco Pero en ese momento La pasé bastante mal La cuestión Encontramos unas puertas Viejas En ese lugar Por eso les digo Que era un tiradero Encontramos unas puertas Viejas Las tiramos en el piso Para no poner los colchones Directamente sobre el piso Hicimos como 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 Una superficie Para poner los colchones Imagínense El asco que daba Poner los colchones Directamente sobre el piso El tema es este Nos trajeron los colchones Los pusimos sobre Las puertas Que conseguimos Para hacer de onda Somier Nos trajeron Las sábanas Y era como Bueno listo La cuestión Viene Franco El pibito Que Nada Que nos había llevado En auto Dice Chicos Se van a acostar Ustedes Y yo le digo Si amigos Corta Y Mi ex dice No voy a hacer dormir Al nene Y de ultima Si pinta Por ahí me levanto Y sigo Y Franco dice Ah yo también Me acuesto Bueno cuestión Nos terminamos Durmiendo todos Habrán pasado 15 minutos A todo esto 3 de la mañana Habrán pasado 15 minutos Y en mi cabeza Me doy cuenta De que Están pasando El mismo disco Y hace 4 canciones Que se repite La misma canción La misma La misma canción Repetida 4 veces La cuestión es que yo Concentrado En los bichos bolitas En las arañas En acomodar la cama No me había dado cuenta De que Los que estaban festejando No tenían internet Y les andaba Un solo disco Les andaba Un solo disco De los jedes Un solo disco Imagina Intentar dormir Con ansiedad Lejos de tu casa En una habitación Con muchísima humedad Basura Escombros Con 23 mil arañas En el techo Y en las esquinas Y bichitos bolitas Millones también Caminando por el piso Mientras Tenés gente afuera Que está Re contra Re en pedo Que No se da cuenta En su estado De dureza Y De quilmes Que Está sonando El mismo disco Hace rato O sea Esta gente Estaba tan dura Que no le importaba Que estaba sonando El mismo disco A la misma canción Hace rato Esto a las 3 de la mañana Se hicieron las 4 Se hicieron las 5 Se hicieron las 6 Las 7 Las 8 Amigo No paraba De sonar El maldito Puto Disco De los Jedes No paraba Imagínense mi cabeza Yo estaba acostado así Con la cara De la concha Tu hermana No quiero escuchar más Esto Nadie se levantó Como para decir Che Eu Basta Porque estaban Tan de la pala Estaban tan Es más Hasta se pelearon En un momento Era un quilombo Yo estaba lejos De mi casa Y todo esto Estaba pasando Y yo quería dormir Imagínense No poder dormir No poder dormir Obviamente Porque estuvieron Escuchando el mismo disco Hasta las 8 de la mañana Y tener que volver Después en auto Sintiéndome para la mierda Creo que fue uno De los peores Fins de semana Que viví en mi vida Lejos Porque Nada La ansiedad Me perseguía Por todos lados Básicamente Así que bueno Muchachos Esa fue La historia De cuando me fui A un cumpleaños A La Plata Nos hicieron dormir En un En un Volcadero Con bichitos Bolitas Y arañas A básicamente Dos metros De gente falopera Tomando kilmes Y escuchando los jedes En repeat Básicamente Así que bueno Muchachos No se olviden Me siguen en instagram Por favor Me siguen en instagram Mugordo Y en bajo Y Como mi Como ¿Eh? Mugordo En bajo Y Ahí está Perfecto Y nada Loco Ya saben Si les gusta mi contenido Le dan like Comparten Se suscriben Y nos estamos viendo En un Próximo Video Chau 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 Gracias por ver el video.